Llora poeta Quiso exaltar la belleza que la flor le brindaba Mas cuando vio que la gente esa flor destrozaba Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora Pobrecito Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora Nadie ya mira el cielo, poco importa el amor En un mundo de orgullo, donde todo rencor Quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba Mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora El poeta llora, el poeta llora, el poeta llora Llora, el poeta llora, el poeta llora, sin que nadie sepa su dolor El poeta llora, el poeta llora, el poeta llora, sin que nadie sepa suerte Llora, el poeta llora, el poeta llora, el poeta llora Llora, el poeta llora Yo soy macho y le digo caballero No recuerdo cuantas veces he llorado Llora, el poeta llora Ya sea por un amor engañado O que el destino me haya tropezado, caramba Llora, el poeta llora Oye, tu llanto es el llanto Que nadie se entera y todos se burlan, tú verás Llora, el poeta llora 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 Gracias por ver el video.